¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Saludos, Julio. Bien, muchas gracias. Doctor, con lo que ha dicho el Presidente, parece que Córdoba estuviéramos en la Inquisición, estamos quemando gente. A ver, el Presidente tiene una responsabilidad. Todos sabemos que la situación cercana a la Casa Rosada, que se vive en el AMBA, en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, obviamente, que influye y condiciona mucho la opinión de este Presidente y de cualquiera, por esa cercanía. En Córdoba estamos tratando de actuar del modo más responsable, de aprovechar este tiempo que tenemos, que todavía la bondad del clima nos permite tener un clima templado, cuando sale el sol estamos en una situación agradable, que tenemos, en el caso de Córdoba, todavía un pequeño margen de capacidad sanitaria, como lo ha expresado el Ministro Cardoso y ustedes ya informaron. Entonces queremos aprovechar ese margen con algo que es muy importante, que es la presencialidad con los chicos, particularmente del nivel inicial, primario y escuelas especiales, porque ellos la virtualidad no la viven, no la pueden vivir del mismo modo que jóvenes o adultos, porque todavía no tienen una capacidad para autoeducarse, lo hemos visto el año pasado, más allá del enorme esfuerzo que hicieron nuestros equipos directivos y docentes para sostener el vínculo pedagógico en la escuela remota, todos sabemos que hay una pérdida y además no todas las familias pueden acompañar del mismo modo. Así que nosotros de algún modo hemos contribuido como provincia a disminuir la circulación al no dar clases en las escuelas secundarias en todas las localidades o conglomerados urbanos, en los casos Villanueva, Villamaría o Jesús María, Colonia Carolla, que superan los 30.000 habitantes, que es donde puede haber mayor circulación en la escuela secundaria, pero bueno, que hicimos y queremos aprovechar este momento que todavía podemos y tenemos margen para que los chicos puedan ir a la escuela. Además, en el caso del nivel inicial y primario, al igual que especiales, la inmensa mayoría de los docentes fueron vacunados, hace un mes tenemos un remanente de unos 7.000 docentes, que algunos por diversas razones no pudieron acudir al turno que se les dio y está reprogramado la semana que viene poder vacunarlos y de algún pequeño grupo, digo pequeño siempre en términos de porcentaje de la totalidad de docentes, que se incorporaron a las escuelas para cubrir suplencias o interinatos después de que se hizo el proceso de vacunación. Pero el resto ya recibió al menos la primera dosis y como lo han dicho todos, con esto hay un nivel de cobertura y de protección que nos permite brindar este servicio a las niñas y a los niños, particularmente en los sectores más humildes. Así es, ministro, porque además recuerde usted que allá por febrero, cuando recién se anunciaba la posibilidad finalmente de las llegadas de más vacunas a la Argentina, que se había prometido en diciembre, y se hablaba de un cronograma de quién eran esenciales y fundamentalmente el ministro Trota, incluso ministro de Educación de la Nación, hablaba de que se iba a empezar a vacunar primero a los docentes para poder tener la presencialidad en los colegios. Me parece que a partir de lo que pasó, como usted iniciaba nuestro diálogo entre Cava y Presidencia, se ha mezclado mucho la política y eso hace un poco de ruido con respecto a la presencialidad y al tema de las clases por Zoom, ¿no? Me parece que algo de eso hay. Córdoba no participa de ese debate, no nos sumamos. Primero, respetamos a cada provincia en su capacidad de identificar qué hacer, cómo hacerlo, porque nadie conoce mejor que una autoridad provincial de cómo es su sistema y cómo vive su gente. Miren, hoy yo daba un ejemplo, Daniel, la ciudad de Córdoba tiene 576 kilómetros cuadrados y casi un millón y medio de habitantes. Esto implica una territorialidad muy extensa, una de las ciudades más grandes en el mundo, y nosotros tenemos nivel inicial y primario distribuido en todos los barrios. No es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires, donde en 209 kilómetros cuadrados viven 3 millones y medio de personas, o en Rosario, que con 176 kilómetros cuadrados vive casi la misma población que en la ciudad de Córdoba. Es obvio que el nivel de cercanía, de aglomeramiento de las personas, es mucho más amplio en Rosario o en Ciudad de Buenos Aires, que en la ciudad de Córdoba. Entonces, acá, disminuir la circulación en las escuelas secundarias, que es donde más los chicos eligen poder ir a una escuela u otra, es una gran contribución. Y la escuela ya ha estado demostrado también de que es el lugar más seguro para que estén los chicos. Es muy difícil que estando la familia, los padres que trabajan, o el adulto mayor que los cuida, que tiene obligaciones, que salen. En muchos hogares la escuela también cumple esa función social de, bueno, ayudar a organizar a la familia. Por eso no es tan simple y todos tenemos que poner sobre la balanza, sin egoísmo, sin mezquindades. Bueno, ¿a qué estamos llamados a hacer, no? Como docentes, tratar que la presencialidad le dé fuerza a la educación. Esto ayuda también a organizar a las familias. Me parece que plantearnos una pelea política sería un error porque a nosotros no nos interesa confrontar. Tenemos una buena relación en general y, bueno, conocemos nuestro territorio, sabemos hasta dónde podemos ir y hasta dónde no. Como lo dijo, insisto, el Ministro de Salud de la provincia hace una hora o dos horas. Ministro Walter Graubach, gracias por su tiempo y por su respuesta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, Daniel. Y saludo a Julio, que lo vi hace un ratito ahí en la pantalla. No nos pudimos contactar. Hasta luego. Adiós, adiós.